hola mis amigos que tal como se encuentran nuevamente aquí haciendo otro vídeo para el canal de lobos blows nos encontramos en un día domingo estamos a fecha 3 de septiembre del año 2023 un día bastante soleadito estamos un poquito casi vamos a ver un poquito más de las dos de la tarde creo yo vamos a ver la hora si van a ser las 3 de la tarde casi van a ser las 3 de la tarde así luce el día de hoy un día bien clarito por cierto apreciar el día de hoy un día domingo acá por el lado de tacoma parque estamos en el lado de tacoma parque para un costado bonito atrasito del megamart que tienda vamos a ver que es la tienda que está allá que tienda la que está allá vamos a ver vamos a ver es el megamart si es megamart que está allá al fondo y también estamos a un costado de lo que es tienda de T-Mobile la tienda de T-Mobile bueno estamos acá haciendo un vídeo nuevamente y gracias a dios verdad por un día tan maravilloso que nos ha regalado nuevamente una linda tardecita pues por hoy no tenemos no se ve nada nada de agua está totalmente despejado el clima y 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 está como un poquito entre silencio porque bueno el suelo está pegando un poquito fuerte se siente que quema el sol así luce la tardecita el día de hoy, casi van a ser las 3 de la tarde por allá al frente se puede apreciar lo que es la la estación de Tacoma Langley Crossing por este lado está también la Capital One bueno aquí todo, aquí está alrededor en este lado está hay muchos negocios también está la está la Frasides Hercelon y Starbuck vengo en un Starbuck por acá en una esquina está ubicado en un Starbuck Coffee ya se puede apreciar el Starbuck y así luce el día de hoy una linda tarde que Dios nos ha regalado verdad bueno para hoy no hay nada de lluvia está totalmente como acabo de mencionar hace un momento está totalmente soleado vamos a caminar un poquito para acá para mostrarles de cómo luce la el tráfico acá el tráfico acá en lo que es la sobre la New Hampshire Avenue y la University Boulevard así luce el día de hoy mis amigos estamos acá entonces trayéndoles a ustedes imágenes de este bello lugar de cómo luce la plaza el día de hoy la plaza de Langley Park está allá al fondo y por este costado nos encontramos ahorita en este mismo momento pues estamos en el lado de Tacoma Tacoma Langley Crossing y así luce el el tráfico sobre la University Boulevard y la New Hampshire Avenue el tráfico Gracias por ver el video 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 Este está quemando un poquito Haciendo un poquito de calor Y aquí estoy debajo de un arbolito Este me está haciendo un poquito de sombra Estoy andando con la sombra un poquito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno así es mis amigos Entonces pues este Nosotros nos vamos a despedir De este video por acá Dios me los bendiga grandemente Será hasta un próximo video Bendiciones Cuídense mucho Que nada les cuesta Se despide Usted es un amigo Y un servidor Espero los lobos Y serán hasta un próximo video Hasta luego Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video